Un hombre de 70 años abusó sexualmente de su nieta menor de edad. Fue denunciado por la madre de la víctima. En las últimas horas, el abusador fue detenido por la DDI local en su casa. Por estas horas, el hombre se encuentra detenido. El fiscal Eduardo Núñez profundizó la investigación y los testimonios de los familiares no tardaron en sumarse, agregándose a informes psicológicos los que manifestaron la veracidad de los dichos de la menor. Cuando la prueba se sumó en las últimas horas, la DDI fue encomendada para localizarlo y detenerlo. Los policías aguardaron con paciencia a que estuviera en su casa y lo atraparon. Las pruebas que ya se incorporaron a la causa permiten estimar que los abusos datan de hace cuatro meses habiendo ocurrido los hechos en la casa del imputado. La niña se encontraba rara y agresiva. Cuando la madre le preguntó qué le ocurría, ésta quebró en llanto y le confesó todo lo ocurrido. El hombre está detenido a disposición de la Fiscalía Número 10, especializada en violencia de género y delitos contra la integridad sexual. El sujeto fue imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.